¡Wow! Bien amigos, continúo con más de estos personajes de... ya se me fue el nombre, pero son personajes que de por sí me encargaron de hace un buen rato. ¡Qué felicidad! Pero como todavía no he tenido tiempo, porque estoy haciendo otros videos y ya saben, cosas tontas que no sirven para nada. Pero ahora que tengo este tiempo, voy a agarrarlo para hacer este personaje. Estamos perdidos, estamos inspirados esta vez, porque ya tenía mucho tiempo que no dibujábamos mucho. Entonces voy a hacer otro dibujo más. Ahora voy a hacer un chibi. ¿Un chibi? Sí. Que pondré en mi canal normal y en mi canal de chibis. ¿Sale vale? Pues ahí les va mis amigos. Ahí les va, compadres. Muy bien, el último que hice, esos dos también. ¿Vale? El protagonista. ¿Dónde será el protagonista? Ahí les va. En chibi. ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! 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 Lo primero que voy a hacer es este. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ajá! ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perfect, perfect. Perfect, perfect. 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 ¡Gracias!